Por el permiso señores, suave, se les pido a todos Aquí les traigo el corrido, el pan, un sopa, ya el de oro Es un amigo sincero, lleno de muy decidido Algunos quieren matarlo, pero no se han decidido Gilberto llevaba un hombre y Rodríguez su apellido El cerebro, cachas de oro, en San Benito es nacido Los policías de Kingston lo han querido desarmar Gilberto, cachas de oro, en San Benito Primero me han de matar Decía Gilberto Rodríguez, no me van a desarmar Para que a mí merezame trabajar con él va a costar El can, chas de oro, gritaba con su pistola en la mano Tendré de pollos, melones, se me hace que llevo del gano Y a coro está metido, aquí les cante a mi modo Aquí se acababa el corrido, del famoso cachas de oro